Este dictamen propone aprobar una iniciativa presentada por el senador José Luis Pech Vargas que propone reformar los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales para modificar la delimitación actual de las playas marítimas y ampliarla por 10 metros a partir de la parte más alta de la marea, Pleamar. Así mismo, se adiciona como parte del concepto de playas marítimas a las arenas, acantilados, formaciones rocosas así como cualquier otra superficie o geoforma. Se precisa que las playas marítimas serán de uso público con acceso libre. Y por otro lado, se propone reducir el área de la Zona Federal Marítimo Terrestre a 10 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas marítimas, así como de los lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar. Esto como consecuencia de la propuesta de ampliación de 10 metros del área de playa pública. Antes de poner a discusión el dictamen, que quiero también recordar que cuando fue presentado tuvo una gran aceptación la iniciativa y se sumaron la mayoría de los senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios. Está aquí el senador Pech Vargas y nos ha solicitado la palabra para hacer un comentario. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la presidencia y a todos los integrantes de las comisiones la oportunidad de hacer uso de la palabra. Como proponente del proyecto que está por votarse en el seno de estas comisiones, es mi deber argumentar a favor y compartir con ustedes las razones por las que más de varios senadores de más de 50 las suscribimos. Mi estado, Quintana Roo, tiene dos de los polos turísticos más dinámicos del país, Cancún y la Riviera Maya, y ambos son destinos con vocación de sol y playa. Siendo nuestras playas un recurso tan valioso y estratégico, lo más lógico sería encontrar en nuestro marco normativo una regulación efectiva y clara que procure el adecuado uso y aprovechamiento de estas. No obstante, al consultarlo, no es posible identificar una definición precisa de lo que se debe entender como playa. Si hacemos una interpretación subjetiva, se puede concluir que las playas en México están compuestas por los 20 metros de la Zona Federal Marítima Terrestre más una superficie indefinida de tierra o arena hacia secas, la cual cubre y descubre la marea denominada playas marítimas. Luego entonces, cuando un habitante de la República Mexicana quiere disfrutar de estos bienes nacionales de uso común, se genera un dilema. Si la playa marítima se encuentra en pleamar y, en consecuencia, está cubierta por el agua, quienes desean disfrutar de la playa deberán utilizar la SOFEMAT, la Zona Federal Marítimo Terrestre, siempre y cuando esa superficie no se encuentre ocupada por algún negocio turístico bajo concesión. Es decir, que el derecho a usar las playas de todos los mexicanos depende de la benevolencia del clima y las mareas, mientras que los que tienen concesionadas las playas tienen garantizado los 20 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre, la SOFEMAT. Por eso se ha vuelto común conocer casos de turistas que son desalojados de las playas del país, ya que cada vez se concesiona una mayor superficie de la SOFEMAT. Este vacío legal de nuestra legislación es más preocupante porque para preparar este proyecto de reforma nos comparamos con otros cuatro países con similar vocación turística de sol y playa, España, Brasil, Uruguay y Costa Rica. Encontramos que todos esos países definen claramente su legislación, lo que se comprende por playa, y siempre privilegian su uso público. Adicionalmente, sus playas tienen una extensión hasta 10 veces mayor que en el caso de México. Por ello, planteamos reformar nuestro marco jurídico con dos objetivos. Primero, modificar y actualizar la definición de playas marítimas, señalando que incluyen arena, acantilados, formaciones rocosas, así como cualquier otra superficie o geoforma, y definiendo que estas corresponden a los primeros 10 metros tierra adentro a partir de la Pleamar, y que siempre serán de uso público y con acceso libre. Segundo, precisar los límites de la SOFEMAT, pues cuando menciona que ésta iniciará a partir del punto más alto de la marea, o sea, la Pleamar, cuando la costa presente playas, no especifica si se refiere a las playas marítimas. Compañeras y compañeros, estamos ante una responsabilidad ineludible. Por eso le solicito avalar esta iniciativa, que pretende dotar de capacidad al Estado mexicano para hacer valer su soberanía y el Estado de Derecho sobre sus playas en beneficio de todas y todos los mexicanos. En la Comisión de Gobernación ha sido aprobado por 13 votos a favor. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 119 de la Ley General de Bienes Nacionales.